Apoya muchísimo la gente de Chihuahua, compadre, en Chicago y aquí en Milwaukee, seguro que sí. En cada vida hay un momento Que no se olvida jamás, jamás Y yo inocente de este cariño Eres la dicha que me adora Llegaste a mi alma como un lucero Del alto cielo te dedicaré Y me alumbraste el pensamiento De dicha encanto me llamo que No seas ingrata luz de mis ojos Que ya por siempre mi alma estará Querida muerte, si ahora llegará Ese momento lo arrancará Música 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 Me haría dichoso, me haría feliz No seas ingrata luz de mis ojos Música Que ya por siempre mi alma estará Música 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 Música